Muchísimas gracias, Gaby. Le cuento que autoridades federales presentaron el mapa del muro fronterizo en nuestra área. Además, la compañía de autobuses Greyhound, la más grande del país, anunció que prohibirá que agentes de la patrulla fronteriza entren a sus camiones a chequear a los pasajeros. Pero la pregunta es, ¿y qué dice la patrulla fronteriza acerca de estos temas? Precisamente esta tarde me acompaña Héctor Garza, presidente del sindicato de la patrulla fronteriza en nuestra área. Héctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Miguel. Empecemos por el muro. De acuerdo al mapa de la trayectoria con la zona que abarcará el muro desde el condado de Zapata, hay organizaciones ambientalistas de aquí de nuestra área que dicen que ese muro va a destruir la fauna animal, especies muy importantes y la vegetación. ¿Qué dices tú? Bueno, lo que es muy importante, Miguel, es que el gobierno federal le mandó esta carta a todos los dueños de propiedades y les está diciendo a los dueños de estas propiedades que si ellos tienen alguna duda o alguna preocupación acerca de cosas históricas o sitios culturales o negocios que van a ser afectados por este muro, esta es la oportunidad para la comunidad para que ellos puedan mandar sus deudas, su preocupación al gobierno federal, para que se puedan considerar mientras se está diseñando la ruta exacta de este muro. O sea, que lo que vimos en ese mapa no es la decisión final. Correcto. Ese mapa es un mapa muy preliminar. Ahora, lo que queremos saber es que si hay gente afuera en la comunidad que tiene alguna preocupación acerca de un tipo de negocio que afecte o que esté afectando, por ejemplo, un sitio cultural, o sabemos que muchas veces la gente de antes hacía los panteones, cementerios que ellos tenían. Entonces, si eso existe en nuestras propiedades, lo queremos saber porque nosotros no queremos faltarle al respeto a ese tipo de zonas o a esos tipos de sitios. Y ahorita es la oportunidad perfecta para que esta gente pueda gozar esas dudas que tienen. Y con respecto a lo que plantean algunos ambientalistas en relación a que el muro va a afectar a la fauna animal, las especies que habitan en esa zona, la vegetación, Bueno, Miguel, cuando hablamos acerca del río, este río desafortunadamente sí tiene mucha polución, ¿verdad? Sabemos que ya por muchos años el gobierno de México está depositando muchas aguas negras en nuestro río. Entonces, el muro del presidente Trump que se va a afincar no está causando este daño a este río. Ahora, si va a haber algún tipo de problema que existe con el muro, déjenlo saber para poder hallar una solución. Y cabe señalar que de acuerdo, y esta información extraje de la página electrónica del Centro de Estudios Internacional Río Grande, el río Bravo sigue siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Mucho antes de que Donald Trump, el presidente Trump, asumiera la presidencia. Mucho antes de la idea del muro fronterizo. Y no solo eso, es de los más contaminados y con mayor cantidad de plantas invasivas. Me refiero entre ellas al tristemente célebre carrizo. Entonces, tampoco podemos decir que el río Bravo es algo impoluto, hermoso. No, todos los que vivimos aquí sabemos que es una fuente de contaminación sus aguas. Eso no es un secreto. Bueno, y no solamente eso, Miguel, pero nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, cuando trabajamos a diario cerca de la zona del centro de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, sabemos que Nuevo Laredo está depositando muchas aguas negras al río. Ahí está un gran problema con la contaminación del río. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar de la decisión de la compañía de autobuses Greenhound de prohibir que los agentes de la Patrulla Fronteriza ingresen a sus unidades. ¿Van a disputar esta decisión de la compañía Greenhound o van a respetarla? Sobre esta decisión que hizo la compañía de Greenhound, es solamente una póliza interna que tiene este negocio. No es nada diferente a cualquier otra póliza que cualquier otro negocio tenga. Lo que tenemos que tomar a cuenta es que los agentes de la Patrulla Fronteriza tenemos distintas autoridades para poder hacer nuestro trabajo. También tenemos muchas leyes que se han decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos que nos da autorización para poder hacer nuestro trabajo. Ahora, cualquier autobús que pase por un checkpoint, por ejemplo, como el del 35 o de la carretera 59, no va a cambiar nada. Aquí las inspecciones van a continuar porque sabemos que hay mucho tráfico de drogas por el bus, hay mucho tráfico de gente y de menores de edad y se utilizan muchos documentos falsos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza vamos a continuar a hacer nuestro trabajo. Esta póliza interna de un negocio privado no afecta la función de nosotros resguardar la frontera. Me llama la atención que este anuncio de la compañía de Crane Hound es emitido a tan solo pocas semanas del tiroteo que ocurrió a una de sus unidades en el estado de California donde una persona murió en un tiroteo que hubo en uno de sus autobuses y semanas después, un par de semanas, ellos anuncian esto. Pero, valida tu aclaración. Y ya para terminar, ¿has visto un incremento de casas de seguridad con inmigrantes indocumentados que son retenidos contra su voluntad aquí en nuestra ciudad y que ha aumentado el tráfico de humanos, Héctor? Claro que sí. Especialmente aquí en la comunidad de Laredo estamos viendo muchas de esas que llamamos dash houses. Esas son las casas donde la gente que cruce legalmente, que se está traficando en los Estados Unidos, ahí se les está escondiendo contra su voluntad. Y sabías tú, Miguel, que la mayoría de estas casas que estamos descubriendo, la gente que está siendo detenida es la que nos llama para que nosotros vayamos a rescatarla. Ellos son los que están llamando, están diciendo, sabes que ya llevamos aquí un mes, llevamos dos meses sin comida, sin agua. Ellos están pidiendo que los rescatemos. Y gracias a Dios que nuestros agentes de la patrulla fronteriza están escuchando esas llamadas y estamos rescatando mucha gente. O sea, la gran ironía ya para concluir esta entrevista es que los indocumentados llaman a los agentes de la patrulla fronteriza para que vengan a rescatarlos de los traficantes de humanos que los tienen viviendo en condiciones inhumanas. Correcto. Es lo que estamos haciendo mucho aquí en Laredo, Texas. Héctor, me dio mucho gusto conversar contigo y gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Miguel. A ti y a tu gente. Gracias por ti.